¿Está bien? ¡Muchas gracias! La familia de este tipo viene a visitarnos. Tú vienes a ir periódicamente, pero tenemos, digamos, tres años o menos. Yo tengo tres de Lomi Saiza. Otro de eso que estamos trabajando. Y Shergay, efectivamente, es un artista, pero es muy bofeo, que le gusta cantar en español, y que ha ganado un mercado bastante bueno en Europa. Y ahora estás haciendo tú, efectivamente, en español, en Sudamérica, en Sudamérica, en Sudamérica. Pero todo el mundo diría, ¿cómo lo hace? ¿Te gustó hablar español? Claro que me gusta hablar español. Yo, así, en francés, que es mi idioma. Y el español es un poco cerca. Y me encanta hablar español, porque podemos hacer pasar un mensaje fuerte también en español. Muy, muy fuerte. ¿Cómo fue, cómo haces la idea de que estás mucho involucrado en el tema de cantar solamente en español, y llegar a un mercado español? Ah, yo canto también al francés. ¿A quién lo hace? Al francés, a veces en inglés. Pero los discos que son para mí, que en latinas, siempre son españoles. Son españoles. Con un, dos, dos, tres canciones en francés, para recordar a la gente. En realidad, todo el mundo quiere preguntarse, ¿de dónde es Sherry? ¿Qué país? Yo soy de Suiza. ¿Hablan mucho francés allá? Sí, claro. En la parte donde estoy, hablamos francés. Hay una parte, que se habla al mono, y una otra que se habla al italiano. ¿Cómo ha sido la calidad de tu vida? ¿Has ido haciendo premios? ¿Has trabajado fuerte, Sherry? ¿Has estado trabajando duro por un trabajo? ¿Estás convencido de que las cosas y la música tienen un esfuerzo y luchas? Sí, claro. Tenemos que quitar lo mejor todos los días. Trabajan mucho. Y puede ser que vamos a encontrar la suerte como yo te tuve en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, aquí en el mundo 8. Sí. Gané el premio de Estudio de la Música Pop. Aquí está, ¿no? De la mejor canción pop de la Llega Blanca. ¿Tú ganaste el premio? Sí, el premio, sí. Es importantísimo que la gente sepa. Sí, claro. Es un momento reciente, desde la música latina, para mi trabajo. Ahí está. Ya había tenido, tenemos también imágenes de un video que queremos un poco comentar. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar estas imágenes, porque veo un momento completo. Por ahí te voy a preguntar a Sherry. ¿Cómo lo produce? ¿Cómo es el trabajo de Dodo Paloma, de un cantante? ¿Quién te colabora? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el trabajo de Dodo Paloma? 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 Entonces, este video está filmado en la Suiza. Sí. E hicimos el montaje en Miami. Ya. Hacemos con una equipa completa, con un maquinista y todo. ¿Tú tienes como una productora o una productora alias? Sí, nosotros tenemos una disquera en la Casa de Producción. Y tenemos diversos departamentos que se encargan de todo. La producción. La producción. ¿Cómo es el trabajo de Dodo Paloma? Entonces, este es el tema justamente emocional, ¿no? Este es el single que está sumando ahora en Ecuador y también en Europa. El single se llama Antes. Antes. Vamos a ver un poquito de audio. Por favor, escúbre el volumen a nuestro video. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Cómo les llegaba a nuestro país en Ecuador? ¿En qué lugares? Quito, que me encanta. Voy aquí. Cuenca. Y desde 2006 conozco bastante otras ciudades de Ecuador. Roja. Pero si hay que comenzar a partir de Sudamericana, viene por algunos países. ¿Dónde vas? En Sudamericana. En Sudamericana después me iré para la Argentina. Estoy invitado porque hice una Ina de los Suizos que se fueron para Argentina en los años 1850. Entonces, estoy invitado a Argentina en el mes de Pausa, para las fiestas nacionales de Suiza. Y siempre hay países que... Que se están cambiando los casos. Claro. Bueno, ahora vamos a preguntarle. ¿Cuál canción que está sonando? ¿Cómo cita? La canción que está sonando se llama Antes. Antes. La gente la puede pedir en el televisón, ¿no? ¿Cierto? Claro. Puede pedir en todos los televisores del país. La canción está. Y puede también comprarla en los musicalismos. En todos los niveles de Ciudad. ¿En todos los museos? Sí, claro. En todo el aspecto del musicalismo. Ahí está perfecto. ¿Serge Gabriel? ¿Cierto? ¿Serge Gabriel? ¿Cómo suena? Bueno, vamos a ver aquí con un mail. Así que ahí. Donde la gente puede conectar su página web. Sí, es www.sergegabria.com Ahí está, por favor. Bueno, pues vamos a buscar el video. Con el video, Fabio, por favor. Prepárense. Vamos a levantar el estudio. Bueno, mire Seré que nos presente su video. Además tenemos también un regalo a la gente que nos escucha. Yo, querido. En nuestra mesa tenemos un premio para la gente que nos da. Sí. ¿El Diddy o el CD? ¿Qué le grabamos? Dos. ¿Seguro? Claro. Personas que nos llaman en este momentito y nos pueden decir básicamente el tema de la canción. Nosotros ya la presentamos. Sí. Ya la sabemos. Se llevará un CD, o el DVD de lo que ustedes quieran, por favor. De nuestro artista invitado. Que viene justamente de nuevo. Y eso es lindo. Porque viene a visitarnos desde que leemos. Sí. Ah. Pero para ustedes... ¿Te gusta la música? Me encanta el Ecuador. Me encanta la ciudad de Quito. Me encanta los ecuatorianos. Siempre están aquí abriendo los brazos a la música. Que es importante. Segui. Presenta tu video, por favor. Para que la gente le oye y use y conozca lo nuevo que tú tienes. Claro. Entonces, es la línea donde antes. La canción que estamos promocionando. En la historia ahora. En la historia ahora. Y es una canción bien bonita para la fiesta. La misma es hecha en Suiza. Y el montaje se pasó en la ciudad de Mayo. Aquí está. Así que vamos a ver en una primicia. Y lo mismo haciendo adorelo. Si se queda amo. Vamos a ver en la hospital Sierra. Sí, mami. Y te voy hasta abajo. ¿Se queda? ¿Aquí está? ¿Para qué? ¿Listo?